Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Allá viene mi Lupita Allá viene mi Lupita Vestida de azul celeste Ese amor ha de ser mío Ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste Del cielo viene bajando Del cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas a Melopita Allá viene mi Lupita Allá viene mi Lupita Vestida de colorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando La otra ya me dice adiós La otra ya me dice adiós La otra ya me dice adiós